La verdad hemos visto, acá en Parpalana nada más, hemos hecho una vista así, parece que están yendo por todos lados, están llenos de yuyos, toda la escuela, que si no sé cómo se están preparando, lo único que vi es la escuela nacional, que está impresionante, bueno, todavía no comienza la secundaria, pero en la primaria no sé si están haciendo temas de mantenimiento, pero bueno, ojalá que se avance, obviamente nosotros ya vamos a empezar a armar el equipo, tanto en las secundarias, para que hagan los recorridos dentro del establecimiento y a la vez también se traigan el informe para, bueno, como te digo, se va a armar un equipo dentro de las paritarias, donde se va a llevar todas esas quejas, por parte de Ate, que nosotros hemos pedido, hacer una comisión o algo para que nosotros podamos llevar, tanto con el Ministerio de Educación o todos los ministerios, llevar las quejas y ahí podamos ir solucionando. Bueno, esperemos, obviamente ellos aducen que no hay recursos, que están juntos, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ojalá que la otra semana, cuando ya tengamos la respuesta de la contrapropuesta que ha dejado Ate, podamos seguir avanzando.